Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va man el día de hoy, les traigo por fin el trailer de Seri La nueva campeona que ya se había dicho hace como dos días que iba a salir Se mostró el Splasher y todo y todo el mundo hypeado Que por fin va a haber una nueva campeona Y bueno, han sacado el trailer y vamos a analizarlo Vamos a ver las habilidades, obviamente como lo típico Vamos a sacar una cinemática un poquito y luego las habilidades en el juego Lo vamos a analizar todo Tengo bastante hype porque creo que esta campeona va a implementar una mecánica Que creo que hace falta en el juego que es el tema de reflejar habilidades No sé si vaya a ser así, es una suposición mía simplemente Pero bueno, según lo que leí ahí posiblemente es una posibilidad, no lo sé Así que los invito a suscribirse al canal, a dejar un likeazo al video Porque vamos a estar subiendo el gameplay en cuanto salga Muy probablemente pueda salir hoy en el PBE Así que en cuanto salga se la subiré Estar atentos con una buena suscripción Y la campanita activada, obviamente Para que en cuanto la suba les avise, ok Vamos a ver el trailer, aquí lo tenemos ya todo listo Y como dije, lo vamos a analizar, vamos a quitar el Splasher Está en español, latino Y pues ya está, aquí tengo mi cafecito Vamos a subir el volumen Si quieren meterse con él Primero tendrán que enfrentarme a mí ¿Otra vez? Me encanta la personalidad como es como que de torpe así como que Pero cuando se pone seria, de verdad se pone seria la cosa Uy, ok Autoataques Uy Ok A ver, los autoataques traspasan los objetivos, eh Eso ya lo estamos viendo fuerte Un dash Importante Un escudo Y Vite atacaba en área A ver Eso creo que va a ser la ulti, eh A ver Buena movilidad Es como el salto de Talon Pero Que se ve super cool, ¿no? Modo cool Pues es la ultima y definitivamente El autoataque La animación es buenísima Uy Es que Hay que analizar todo, eh Hay que analizar todo Esto Ya quiero jugarlo Ya está, a ver Otra vez No hay nada al final Ok, va a salir el baile El típico Vamos a ver Las habilidades Un poquito A ver que es la idea Que nos podemos dar Bueno, aquí está el este Miren Si se dieron cuenta El autoataque Traspasa al enemigo Fijate Ahí tira Un autoataque Pero Es uno Bueno Es como Hay un autoataque Que es como Un solo Y un solo En ráfaga El del ráfaga Traspasa enemigos Aquí, por ejemplo En ráfaga Nadie lo hará Esto Va a tener Mucho enfriamiento Casi seguro Porque es que Si el dash Lo tiras tú De una pared Es el mismo Que utilizó En top Contra el urgo Pero Obviamente Ahí no lo usó Contra una pared Espera Esto ralentizó A ver Espérate Ahí está Eso creo que es La Q O la W Y obviamente Esto es la ultimate Definitivamente Es muchísimo daño A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Creo que Esto Huele a que Es como una especie De De Buffo También para tus Aliados O sea Esto también le puede dar Un medio buffito A tus aliados Porque parece que les dio movilidad Ah ok Ya me imagino Esto le da movilidad A tus aliados En el área O algo así O daño aumentado O algo así Obviamente le haces también daño Al enemigo Y a ti te da un escudo El autoataque ese Que es en rayo Nada más Y no es en ráfaga Si se fijan ahí Solamente haces daño Por medio del autoataque ese Sin ráfaga O será cuando tienes Las cargas en específico Pero definitivamente Vas a bajar Mucho más Con eso Me parece muy interesante La verdad Las mecánicas Una de cargas con movilidad Todo el mundo sabe Que lo sabe Carries Necesitan movilidad Si o si Me encanta la personalidad Esa La personalidad Que lleva De Como medio torpe Pero cuando se pone serio El asunto Y se ve que va a pegar bastante Es que Como les digo Si Ese es el autoataque Y lo único Que me queda La duda Es porque A veces Haces el daño Como con el rayo Y a veces En ráfaga Eso aún no lo sabemos Todavía no sabemos Los daños también Pero supondré Obviamente Que este autoataque Por ráfaga No va a bajar tanto Porque Definitivamente A ver Es que cambia también ¿No? Porque si se dan cuenta Ahí Hay una ráfaga Como de tres Como es más en área Pero al principio A la rata Le pega Es diferente ¿Se dan cuenta Que el que ataca Warby Y el que ataca La rata Es diferente Fíjense Ese es diferente Y ese Ahí cambia ¿Será por acumulaciones? Como con la Q de Jinx Más o menos Ahí está Tiene mucho daño Sí A ver Para que te baje Sonorgo Y si cada autoataque De esta ráfaga Aplica efectos De impacto No creo Estaría demasiado roto Esta movilidad Uy Esa movilidad No sé Qué tan O sea La vas a poder utilizar En todas las paredes Es como No sé Por ejemplo La podrás utilizar Prácticamente En cualquier muro Porque Es como El salto de Talon Prácticamente Puede saltar Cualquier muro Buen daño Está Bastante Bastante Sí Sí Definitivamente Pues eso Seri Cuando salga En el PBL Vamos a estar Subiendo al canal Vamos a echar Unas partiditas Seguramente No sé Qué temática De skin Está ahora Porque también Sacaron una skin De Amumu Y quiero subir La skin De Amumu Pero creo Que sale hoy En cuanto salga La van a tener En el canal Así que ya saben Activar La campanita Ahí dice Notificaciones Todas Obviamente Suscribirse Y pues estar A tanto Decirme Abajo en los comentarios Qué creen Que se pueda jugar Aparte De AD Carry La vi en top No sé si quieran Hacer algo tipo Para gankear Lo malo es que no veo control O sea Bueno Si tenía algo de control Pero no mucho Entonces La ultimate Como dije Me da curiosidad Porque puede ser daño en área También buffo para tus aliados Es lo que más me huele O sea Vas a buffar el área Y en esa área Pues tus aliados Van a moverse más rápido Van a pegar más Y tal vez los enemigos Pues van a recibir daño también Así que pues eso gente Nada más No olviden dejar Un buen like Una suscripción al canal Y nos vemos Más tarde Si sale el campeón En cuanto salga Como digo Lo tienen acá Así que Ahí nos vemos gente Chao